Música Me parece muy bonito de su parte del gobierno que está haciendo mejoras en el pueblo para que también los niños puedan tener donde jugar porque estaba muy feo como estaba antes pues es lo que damos gracias al gobierno que nos está apoyando ahorita las familias que tienen hijos para que tengan donde jugar sacar sus hijos a pasear porque acá pues con la pandemia casi no podemos salir nuestros hijos en Mérida va a ser para el parque y todo pues acá los podemos sacar en el pueblo gracias a él que ya tenemos el parque ahorita bonito por él porque si no, ¿quién más los va a hacer? gracias a él que cuando pedimos el apoyo es como el apoyo ahorita de la casa que están dando gracias le estoy dando a él porque mi hija ahorita ya tiene su casita ya la están construyendo pues estamos muy agradecidos con el licenciado Renan Barrera que se volvió a mirar y apoyarnos más que nada por el apoyo que está dando porque pues anteriormente el parque a como estaba tenía muy poquita arena cada vez que se caen los niños se lastima y los juegos que habían estaban en muy mal estado oxidados y todo siempre terminan lastimados los niños y ahorita pues a como vemos el plano va a estar mejor y pues le agradecemos mucho gracias a todos